Así como el Ébola requiere de cercos sanitarios, aquí también estamos viendo que en Guerrero el problema de los maestros y de los estudiantes de las normales están empezando a ver cómo se presiona a un gobierno que hoy empieza a tener otro tipo de manifestaciones y de carácter político. Después de la persecución de José Luis Abarca como presidente municipal de Iguala y de su esposa, que vienen todos con un tinte perredista, ahora es detenido César Miguel Peñalosa, alcalde de Cocula. Y aquí el tinte interesante es que es priista y es detenido junto con policías municipales. Con ello se ve que el esfuerzo que se hace es un esfuerzo grande por tratar de contener o de alguna manera de ver involucrados a todos los que pudieran estar en esta desaparición de estudiantes involucrados. Ramón Navarrete, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, es visto como uno de los personajes que pudieran tratar de aminorar la problemática cuando maestros de la CETEC llegan al Congreso local, se meten, incendian bodegas, se meten también los estudiantes y los maestros al Palacio de Gobierno Estatal, al Municipal y con esto hacen una verdadera pira en donde queman todo, rompen todo y hay de todo que empieza a viralizarse hacia otras partes cuando ese fuego atrae a muchachos que se suman a Guerrero de Michoacán, vendrán de Tiripetío, de Cherán, de Arteaga. Se robaron 35 camiones, o sea, los secuestraron para con estos llegar hasta Chilpancingo y maestros normalistas de Oaxaca toman la caseta de la carretera Oaxaca-Puebla, cobran ahí lo que quieran, ya saben, como si fueran autoridad y con ello también se solidarizan, jalan dinero para después acabar también en Chilpancingo. ¿Qué pasa aquí en la UNAM? La Facultad de Ciencias Políticas, de Estudios Superiores, la Escuela Nacional del Trabajo Social, todo este tipo de facultades que tienen un corte social también se están sumando, entran en una suspensión de actividades y el problema se multiplica. Y nosotros desde aquí estamos viendo cómo esta pira bárbara está empezando a incendiarlo todo. Habrá con ello todo tipo de manifestaciones aquí y allá. Hoy se ha visto cómo se ha quemado el palacio de gobierno en donde atiende a Ángel Eladio Aguirre, que por cierto no ha aparecido por ninguna parte, ni siquiera fue a la reunión de la Conago. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿cuándo va a caer este gobernador? No tenemos idea de cómo evolucionen las cosas, pero sí una muy clara, que si cae el gobernador esto por lo menos se apacigua o se distrae. Teniendo un gobernador oculto, gobernando desde un quién sabe qué lugar cobijado bajo quién sabe qué poderes, no podemos esperar que haya menos que lo que aquí está sumando. Esta pira se hace cada vez más grande y hay cada vez más material de combustible. Ángel Eladio Aguirre no puede seguir gobernando el estado de Guerrero. Tiene que pasar algo y tiene que pasar hoy.